Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta con Crisis 3 y nada, vamos a seguir por aquí que tenemos que infiltrarnos aquí dentro, aunque no sé muy bien cómo ni dónde ni qué cojones vamos a hacer para llegar ahí arriba, pero bueno, ahora nos buscaremos la manera. Vale, por aquí no se puede entrar, ¿no? No. Mira qué pasada las hierbas moviéndose, tío. No, no oís nada, que tenéis muy buen oído vosotros para estar yo andando quieto, ¿sabes? Vale, ¿se puede entrar por aquí o algo? O por ahí tal vez, ¿no? A ver, ¿por aquí qué hay? Unas válvulas con una entrada. Igual es por aquí dentro, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿por aquí a dónde llegamos? Ah, pues mira, un punto de control, así que... ¡Uy, uy, 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 uy! Y ahí. Vale, ya está, ¿no? Ahora nos metemos al agua. ¿Y qué hay por aquí? Nada, ¿no? Ejecuta la operación Jackhammer para impedir esa estabilización del Nexus. Vale, el objetivo dónde está. Por ahí, ¿no? Vamos a salir del agua. Vamos a ocultarnos aquí un momentito para cargar la energía. Vamos a ver. Mira, hoy tenemos armas y demás, tío. Hostia, de puta madre. Y por aquí tenemos Gentuza. Por ahí tenemos... Ejecuta la operación Jackhammer. Vale, perfecto. Vamos a ir hasta allí. Porque quiero coger lo que hay ahí a ver qué es lo que es. Bueno, aquí tenemos esto. Munición, nada. Y nos vamos a poner aquí para piratear esto sin que nos vean, ¿vale? Esto fuera. Y este fuera. ¡Cómo mola! ¡Cómo se abre ahí! Quitándose los tornillos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Ah, es la misma que llevamos, ¿no? La Typhoon esa. Pues mira, si me quedo sin bala, vendé por aquí. Vale, por aquí parece que ya podemos subir. No sé... Vale. Ahí tenemos uno. Teníamos. Vale, uno ya me ha visto. Uno ya me ha visto. ¿Qué hace? ¿Por qué te pones a pelo ahí? Vale. Nos resguardamos. Cargamos a este. Bueno. Bueno, es normal que viene a por mí. Mientras me he cargado a tu amigo. Vale, por ahí viene más gente. Madre mía, van a venir todos, ¿sabes? No, me viene de puta madre que vengan todos. Bueno, todos no. No, si vienen esos de ahí ya me jode un poco. Ay. Muy listos no son, ¿eh? La verdad es que no. Por lo menos en dificultad normal son bastante gilipollas. Bastante más gilipollas que en dificultad normal en el 2. Porque en el 2, en dificultad normal, eran bastante inteligentes. Esto se ha dicho. Bueno, que vienen todos aquí en masa, chaval. Chaval. No sé ni dónde me están disparando ahí. CanSino con las ranaditas, tío. Qué canSino con las ranaditas, chaval. Vale, vamos a esperar a que se meta detrás de la cobertura. Madre mía, este arma, este arma es Dios, chavales. Este arma es Dios. Y ahora en cuanto me carga esto de aquí arriba, voy a bajar para coger... Bueno. Se acabó ya la... Tanto blindaje y tanta... Tanto escondite y tanta tontería. En cuanto me carga estos... Bueno, en cuanto me carga esto voy a ir, pero del tirón a por las balas, ¿sabes? O sea, ya había bajo. Vale, ¿eso qué es una torreta que hay ahí o qué cojones hay ahí? Vale, viene gentuza. Bueno, viene más gentuza, tío. Voy a por la munición. Vale, ya tenemos ahí la munición. Y vamos a ir un poquito más a saco, ¿vale? Vamos a ir un poquito más al objetivo. Pasando de los brasas estos, que son unos brasas del copón. De ti no paso por venir. Vale, es tanto por aquí, ¿no? Una aquí. Otra aquí. Ahí, ahí. ¡Corre! ¡Uf, chaval! Hostia, arma es muy bestia, chaval. Es que dispara a una velocidad tan endiablada, tío. Vale, tenemos que ir... Por ahí, ¿no? No, ya me he ido. Ya me he ido. Vale, ya estamos aquí. Bueno, ya me han jodido la munición, ¿sabes? Vale, no vienen más gente, ¿no? Es que son muy majos aquí. Mira, esos serán más cajas de esas para abrir, ¿no? ¡Hala! Pues son más cajas para abrir. Me voy a acercar para mirarlo. Sí, mira, justo. Porque igual tienen munición de la Typhoon esta que me he quedado sin ella. Y es muy, 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 muy buena. Vale, dame algo de la Typhoon. Sí, señor. ¿Quién ha venido? ¿Quién me ha disparado? O sea, me ha disparado alguien, pero yo no veo a nadie por aquí. ¿Vosotros? Yo no veo a ni Dios. Vale, parece que por aquí arriba... Hay otra cajita de esas, ¿no? Pero por aquí no puedo pasar. ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Bueno, da igual. Vamos a ir al objetivo directamente. Ya llevamos a 720 balas. No creo que nos faltan muchas más. Hay algo ahí que me ataca, tío. ¿Pero el qué? ¡Anda, mira! Joder, chaval, ¿pero cómo puede estar tan duro? Vamos a sacarlo de aquí. Ala, se acabó la tontería ya. Voy con esto ahí a saco, ¿no? Vale, esto ya nos lleva directamente abajo, ¿no? Bueno, bueno, ya estoy viendo cosas raras otra vez, tío. Romeo 1, te aproximas a la instalación de recolección. Localiza los dos alternadores de energía. ¿Pero por qué sueltas el arma? Yo la quiero. No hay nadie por aquí, ¿en serio? ¿Qué a mis rollos? Pues no parece que haya nadie. Tenemos un par de datos, dos par de datos, munición. Vale, esto es un par de datos, no sé para qué es. Aquí tengo que ir rápido a los sitios, eso, ¿no? Vale, aquí hay munición de... A saber. Vale, vamos a ir corriendo a los sitios que nos mandan. Porque este sitio se está viendo abajo, pero de una forma muy loca, ¿sabes? Vale, ¿y el otro dónde está? Bueno, bueno. Oh, oh, no veo nada, tío. Ese era el Cefalfa, ¿no? Vale, el otro está por allí, tío. ¿Cómo llego yo allí? Vale, por aquí, ¿no? Subiéndome a las plataformas estas. Sí, pero ¿cómo me subí a esas plataformas, tío? ¿Estamos muy locos o qué? A ver, por aquí. Sí, parece que sí, ¿no? Vale, por aquí. Pero ahora no voy a llegar hasta allí ni de Blast, ¿sabes? Uf, chaval. Me da miedo caer más al suelo porque tío tiene pinta de estar jodidamente caliente, ¿sabes? Oh, sí, señor. Qué grande, profe. Qué grande. Vale, ¿y ahora? Bueno, bueno, ¿han venido ahora todo dios o qué? Vale, tengo que ir allí, ¿no? ¡Corre! Pero sal de ahí, joder, que eres tonto, tío. Bueno, nada, no sabe salir el profe. Te he retrasado al pobre y se queda ahí atascado. ¿Qué coño era eso, chaval? Ah, devuélveme la energía. Hasta luego, hombre, hasta luego. Brasas, que si son unos brasas. A ver, bueno, menudo de esto. Madre mía, menudo de esto de pirateo más toca huevos. A ver. Esto se vuelve muy loco y ahora para, ¿no? Madre mía, tío. ¡Oh, oh, qué torpe que estoy! A ver, otra vez. Cago en la hostia. Esta ahora se para, bien. Ahora se para, bien. A ver, esto se va a volver a parar. Vale, ya tenemos que ir ahí, pero ¿cómo voy yo ahí? Vale, es por aquí atrás, creo, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Ey, 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 ey. ¿Qué me va a querer, meter torcía o qué? Mierda, 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 mierda. ¿Dónde cojones salgo ahora? Uf. Ahí, que no quería, como antes no quería hacerlo, tampoco quería subir por ahí, pero si pasaba otra vez lo mismo. Vale, pues ahora a ver qué va a pasar. En este lugar sucede algo extraño. Las visiones. Los campos de energía del dispositivo Sistema X afectan a los lóbulos temporales medios del cerebro. Hemos tenido alucinaciones, sensaciones de déjà vu, recuerdos falsos, a veces incluso trastornos de identidad y sociación. Se me gira el personaje solo, pero bueno. No estoy loco. Las visiones son predicciones, no alucinaciones. Lo que tú digas, Romeo 1, pero ciñetea la misión. Madre mía, la gente que hay aquí, chaval. A ver, a ver, a ver, espera. Está, se ha muerto ya. Vale, otro aquí. Y otro aquí. Están todos aquí juntitos, ¿no? Como estoy viendo que me voy a quedar sin bala, voy a coger este arma. Esto con una especie de escopeta, ¿no? O algo así. Vale, oh, esta arma mola un huevo, ¿eh? Copeta automática ahí, totos, cha, chaval. Creo que no. Creo que va a ser peor que eso. Me da que vamos a saltar algo muy gordo haciendo esto, ¿eh? Desconexión de energía auxiliar. Sulta la ayuda de escuchar resistencia. Desconexión auxiliar. Desconexión auxiliar. Cambiando a generadores de reserva. Por ejemplo, a vista de contención del sistema aire. No, no pueden haber sido tan estúpidos. La puta, chaval. El Cefalfa. La hostia, chaval. ¡Lol! Ya puedes correr, profe. Madre mía, chaval. Profe, ¿estás bien? Sí. ¡Ha sido alucinante! ¡Lo conseguimos! No lo hemos sido. Sistema X. Su fuente de energía era el Cefalfa. Madre mía, chaval. ¡Qué pasada! Bueno, chaval, se pone la cosa dura ahora. Me he topado con esto en las bases de datos de Cell. Parece que hemos descubierto su mayor secreto. Esa criatura era la fuente de energía de Cell. El Cefalfa es mucho más poderoso de lo que esperábamos. Pero cuando estuve cerca de él, vi cosas que los Cef no querían que viera. Si ellos pueden meterse en mi cabeza, quizá yo pueda meterme en la suya y encontrar una debilidad. Bueno, vamos a ver qué más pasa ahora. ¡Hemos desplegado! Afirmativo, nos desplazamos al sector. ¡Silencio! ¿Oyes eso? ¡La audición activada! Todo despejado por aquí. ¡Falsa alarma! ¡Entendido! ¡Dosamos barrita de perímetro! ¡En objetivo la vista! ¡Vamos al siguiente punto de control! ¡Vamos! ¡Oh, qué guapo! ¡Todo despejado por aquí también! No, ni rastro de Profet. Envía el aviso. Mando Blacktail. Aquí Blacktail 9. Del Ansi 4 Alpha despejado. Avanzamos al siguiente cuadrante. ¡Cambio! ¡Negativo Blacktail 9! Naxx ha iniciado la condición estrella roja naciente. Que todas las patrullas restantes han retrocedido por la evacuación. No es un error. ¡Cambio! Confirmado. Se ha establecido la condición estrella roja naciente. ¡Cambio! ¡Mierda, mierda! ¿Pero en qué piensas? ¡Estrella roja naciente! ¡Pero qué les pasa! ¡No sé! ¡Que le den a Profet! ¡Salgamos de aquí! ¡Eh! Bueno, qué mal rollo eso, chaval. ¡Ya nos alcanzará! ¿Qué será eso de estrella roja naciente? Se tendrá que ver con el Cefalfa, claramente. ¿Has oído a la de esa estrella roja naciente, Psycho? No, nunca. Shell no se asusta con frecuencia. Averigua lo que puedas. Nos reuniremos en el punto de encuentro. Este es un absoluto desastre. Rush y Claire están fuera de conexión. Tendrás que actuar solo hasta que averigüe lo que está pasando. Vale, ya tenemos a todos marcados. Escucho cosas. He escuchado algo moverse. Por mis castras que he escuchado algo moverse. Buah, qué pasada iluminación, chaval. Vamos a escondernos aquí. Y vamos a seguir para adelante. A ver dónde tenemos que ir. Tenemos que ir hasta allí. Evita los reflectores del cel y consigue llegar al parque. Vale. Vamos por aquí tranquilitos. Vamos aquí. Nos volvemos a ser invisibles y vamos a seguir para adelante. Vamos a intentar pasar todo lo posible de estos enemigos. A ver si conseguimos llegar sin que nos vean ni uno solo y sin tener que matar a nadie. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a reguardar un momento aquí. Energía completa. Energía completa. Pues sigamos para allá. Me estoy acercando mucho a esos que vienen por ahí. Vamos un poco para atrás. Vamos a poner las flechas eléctricas. Y lo jodemos. Y no se ha enterado ni Dios. Vale. Vamos a poner otra vez las flechas normales. Y vamos allá. Buen foco ahí arriba de la hostia, ¿sabes? Nos paramos por aquí. Qué pasada el agua, chaval. Es increíble, ¿eh? De verdad. Todo el movimiento de las ondulaciones de las plantas. De todo lo que cae. Es una pasada, chaval. Vistas deflectores. Vale. Nos han puesto un de estos secundario, ¿no? Pero... Pero, ¿dónde está el objetivo secundario? Ese de ahí, ¿no? Aseguró la información del CEL. Pues no está especialmente lejos. Así que igual hasta me paso. Vale. Este ya se va. Pues está hasta arriba de gente, tío. Estos son las minas, ¿no? Son... Vamos rápido antes que me vea alguien aquí. Bueno, creo que ya hemos llamado un poco la atención. Vamos por aquí dentro. Queremos más seguros. Bueno, no viene gente nueva ni nada, ¿no? Vale. Pues por aquí entonces vamos bien. Aquí lo mismo de siempre. Lo que hay es la información esa que está por ahí. A ver si podemos cogerla tranquilamente, sin que nos moleste a nadie. Vamos a resguardando aquí un momentito. No me jodas, chaval. Línea de visión bloqueada. Vamos a piratear esto que nos hará un apaño de la hostia. Nada, no me ha visto nadie. Ah, mira, hay gentuza por aquí, ¿no? Sí, y a saco, además. Vale. Vale, pues vamos a dejarle ahí que se peleen entre ellos. Bueno, vamos a pararnos aquí un poquito. Vamos a ir a ver algunos asuntos personales. He localizado un Iron Horse. Reviante, busca el archivo del laboratorio del desoyado. Bueno, a ver aquí información. 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 Ese está aquí, ¿no? Arriba. Vamos a pasar de todos estos. Vamos a pasar de todos estos. Vale, aquí nos podemos ocultar un momentito. Vale, aquí pone pérdida. Abrir, cerrar. Lo encontré. ¿Qué dice? Nada. Ah, joker. Como se cabrea el Psycho, ¿eh? A ver, por aquí no parece que haya nadie, ¿no? Pues nada, chicos. Vamos a dejar este capítulo por aquí. A ver, ¿tengo algún sitio donde esconderme? Mira aquí. Aquí hay una habitación muy tranquila. Vale, perfecto. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo en plan sigilo. Y nada, vamos a ver si llegamos al punto que tenemos que llegar. Y a ver qué es eso de Estrella Roja. Que yo imagino que será algo... Tendrá algo que ver con el Cefalfa, segurísimo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme vuestros comentarios y un me gusta. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!